En sesión ordinaria, pudiéndose celebrar con un coro de mínimo del 75% de sus miembros, siempre que entre ellos se encuentre el presidente. Se los dejo al costo y en este momento me gustaría mostrar un video en el cual la mayoría de los representados solicitamos la destitución del anterior, del presidente de la Nueva Federación o nuestra renuncia. Muy buenas noches, siendo el día hoy, miércoles 24 de mayo a las 11.19 horas de la noche, se decide votar en contra del presidente Alan Pérez Ruiseño, solicitando su destitución por años cometidos hacia la federación, lo cual ahora votamos por su destitución. Y en el caso comiso de hacer a nuestra solicitud, votamos para salir de la federación y solicitar nuestra renuncia. Empezamos con el compañero Ariel Peña, presidente de la Facultad de Odontología. Ariel Alonso Peña Peraza, presidente de la Facultad de Odontología. Vota en la institución del presidente Alan Pérez Ruiseño, de la Nueva Federación y solicitaria Wadi AC. Rodrigo Rosado Barretta, presidente de la Facultad de Inglaterra Química. Vota a favor de la destitución de Alan Pérez Ruiseño, presidente de la ENFU-Wadi AC. Y en caso de más de hacerlo, solicito mi renuncia de la ENFU-Wadi AC. Daniel Aguilar Termillo, presidente de la Sociedad de los Fundos de Odontología. Solicito la renuncia del presidente Alan Pérez Ruiseño.